Que transmitió Telemundo, una transmisión exclusiva a toda la nación. Eso es el Estadio Nacional de Tokio. Era la primera jugada, era la primera llegada del equipo brasileño. Cafú y Palinha, con pierna derecha, remata para convertir el primer tanto del partido. Se iba adelante el Sao Paulo 1 a 0. Ya en la segunda etapa, este era un lateral, había un rechazo de la defensa, la bola que quedó en el centro, y es Daniele Mazzaro, así, entre las piernas del arquero, convierte el empate a los 4 minutos de la segunda etapa. Aquí otra vez recuperaba el equipo brasileño, un centro por el sector de izquierdo, y Toninho Cerezo, a los 38 años, ponía el 2-1 para el Sao Paulo. Un centro a la prolongación, el cabezazo del francés Jean-Pierre Papin, y a los 36 empataba a 2 el score. Ya finalizaba el partido, 41 minutos, un taco del jugador Müller, y era el 3-2 definitivo. Miren la repetición, sale Rossi, y de taquito, el jugador Müller, que estaba de luna de miel, convierte el tanto para el equipo brasileño. El triunfo, desde casi...